Colombia está feliz Colombia está feliz Bienvenidos a Escala, programa del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio que con sus proyectos de vivienda, agua potable y saneamiento básico está transformando la vida de miles de colombianos. Originamos esta emisión desde la noble e hidalga ciudad de Tunja, capital del departamento de Boyacá. A continuación un breve resumen de lo que veremos hoy. ¡Suscríbete al canal! Durante la rueda de prensa que realizó el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio Luis Felipe Nao Cardona con Sandra Forero, presidenta de Camacol, anunció un nuevo decreto el cual consiste en igualar el subsidio de vivienda que actualmente otorgan las cajas de compensación a los subsidios ofrecidos por el gobierno nacional. Lo que queremos anunciar el día de hoy, que va a favorecer especialmente a Bogotá y a las ciudades capitales, es que el gobierno nacional por fin decidió y ya tiene el decreto firmado por el ministro de Trabajo, el ministro de Vivienda y la presidencia de la república, donde iguala los subsidios de las cajas de compensación a los subsidios del gobierno nacional. Esto es fundamental y es fundamental ¿por qué? Porque era un decreto que se estaba pidiendo desde el año pasado. Es fundamental porque va a permitir que los trabajadores puedan comprar mucho más fácil vivienda, de uno a cuatro salarios mínimos. ¿Cuál será el beneficio? Por ejemplo, los que ganan de un salario mínimo que antes estaban en 13 millones de pesos, les va a quedar casi en más de 20 millones de pesos. Pero si a eso se le suma que van a tener un subsidio a la tasa de interés, por fin el trabajador va a tener cómo pagar la cuota inicial y va a tener cómo pagar los intereses. ¿El decreto aplica para todo el país? Este decreto beneficia a todas las ciudades del país, pero sin lugar a dudas va a beneficiar mucho más a Bogotá, sin lugar a dudas va a beneficiar mucho a Medellín, Cali, que es donde está la mayor concentración de subsidios de cajas de compensación sin aplicar y esto nos va a generar alrededor de 63 mil empleos nuevos en el sector de la construcción. ¿A cuántos trabajadores beneficiará este nuevo decreto? Va a beneficiar a 45 mil trabajadores anualmente, trabajadores que no estaban teniendo la posibilidad de comprar vivienda porque el subsidio era muy escaso y no le daba para hacer el cierre financiero. ¿Qué va a generar este decreto desde el punto de vista económico? Desde el punto de vista económico va a generar ventas por 3.2 billones de pesos adicionales. Eso desde el punto de vista económico quiere decir que tenemos más gasolina para que este sector que está en marcha camine mucho más rápido y las ventas vayan mucho más rápido. La vivienda continúa mandando la parada en materia de generación de empleo en el país. En el trimestre de noviembre de 2015 a enero de 2016, la construcción y las actividades inmobiliarias ocuparon a un total de 3.212.000 personas, lo que significa un 14,5% del total de ocupados a nivel nacional en este periodo. Tras conocer el más reciente informe de mercado laboral revelado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas DANE, el ministro de Vivienda, Ciudad y Territorio, Luis Felipe Nao Cardona, dijo que la vivienda continúa aportando positivamente a la generación de empleo y que este 2016 se espera lograr también un buen año en la materia. El sector de la construcción está en marcha. El sector de la construcción es un carro que tiene la gasolina suficiente para ir a muy buena velocidad y seguir generando empleo. El informe reveló que en el trimestre móvil noviembre de 2015 a enero de 2016, el sector de la construcción y las actividades inmobiliarias emplearon a un total de 3.212.000 personas, es decir, 121.000 más que en el mismo periodo del año anterior. Eso significa que este año vamos a cumplir la meta que nos hemos trazado con el señor presidente de la República de generar más de 1.400.000 empleos en el sector de la construcción y más de 1.700.000 empleos en actividades inmobiliarias. Henao Cardona puntualizó que gracias a la meta trazada en conjunto entre el Gobierno Nacional y la Administración de Bogotá, las cifras de generación de empleo en la capital del país cambiarán positivamente en los próximos meses. Ya diseñamos un plan liderado por el presidente de la República y liderado por el alcalde Enrique Peñalosa, donde se tomaron dos decisiones fundamentales. La primera decisión, generar 80.000 viviendas en la capital. 80.000 viviendas que sería la producción más alta de vivienda en los últimos 10 años de la ciudad. 80.000 viviendas que nos van a permitir generar más de 63.000 empleos. El ministro recordó que el 2015 fue un gran año para la construcción en Colombia, pues se licenciaron más de 19 millones de metros cuadrados destinados al desarrollo de vivienda. Esta semana, el ministro de Vivienda, Luis Felipe Nao Cardona, llegó hasta la ciudad de Cartagena con el fin de hacerle seguimiento al fenómeno del niño y atender los problemas de las comunidades en materia de agua potable. Durante el Comité de Gestión del Riesgo en Cartagena, el ministro de Vivienda y Agua, Luis Felipe Nao, anunció una inversión por 17.000 millones de pesos para sacar adelante el acueducto de Arjona Turbaco y recursos adicionales para poner en funcionamiento el acueducto de la línea. Lo anterior para garantizar que cada vez más personas tengan agua potable continuamente en el departamento de Bolívar. Frente a las medidas del corto plazo, 50 ataques de 10.000 litros que la gobernación ha priorizado donde se tienen que poner en el sector rural para atender a ese sector y a ese campesino que se está viendo afectado por este fenómeno del niño. Ocho plantas potabilizadoras que faltan por llegar, una inversión de más de 6.500 millones de pesos para 12 municipios para ubicar en pozos. Según el jefe de la cartera de vivienda, Bolívar fue uno de los primeros departamentos que reaccionó frente a la sequía con un plan de acción por más de 12.000 millones de pesos para atender la emergencia. Priorizó 12 municipios y tres puntos de atención a nivel regional. Esos puntos de atención los tiene Bonpó, los tiene Carmen de Bolívar y los tiene Cartagena para atender los diferentes municipios. Y esos tanques de almacenamiento se tendrán hasta que se supere el fenómeno del niño que estamos todavía dos o tres meses adicionales. El gobernador Dumec Turbay se pronunció sobre el tema. Estamos supremamente complacidos con el ministro, se consolida la frase aquella que ustedes han mencionado siempre de funcionarios que sí funciona. Y el ministro ha venido a revisar el plan, a fortalecer las acciones que en el tema de la mitigación de la sequía a causa del fenómeno del niño nos van a permitir seguir dándole respuesta eficiente y rápida a nuestra gente. En Bolívar, la inversión total en el sector de agua potable y saneamiento básico por parte del gobierno nacional es de 442.642 millones de pesos. Y para seguir enfrentando este fenómeno del niño y continuar garantizando el suministro de agua, el ministro de Vivienda Luis Felipe Henao Cardón afirmó en el Tolima el contrato que permitirá la construcción del acueducto de Ibagué. El ministro de Vivienda Luis Felipe Henao estuvo en la capital del Tolima firmando el contrato para la construcción de obras del acueducto de Ibagué, nuevo sistema quebrada CAI, proyecto con el que se logrará mitigar el riesgo de desabastecimiento y los cortes del servicio de acueducto en la ciudad. Tenemos que sacar adelante ese sueño de Ibagué que es tener el acueducto complementario. Cuando empezamos a sacar adelante el programa CAI, empezamos a determinar cuál era la ruta de acción para poder sacar adelante este proyecto. Porque Ibagué, al igual que Barranquilla, en el corto plazo, Ibagué va a estar de moda. Y no lo digo porque estoy en este evento, lo digo porque en Ibagué están confluyendo las inversiones más importantes en autopistas de cuarta generación. Mediante la ampliación del caudal captado a través de la quebrada CAI, esta obra tan esperada por los ibaguereños también mejorará las condiciones de conducción del líquido vital hasta la planta de tratamiento de agua potable. Es una obra con la cual se va a captar 600 litros de la quebrada CAI y se va a conducir ya no en una tubería de 16 sino de 18 pulgadas, cambiando entonces para que podamos traer 600 litros de la quebrada CAI. Eso es lo que hoy vamos a afirmar. Un dinero del ministerio, del gobierno nacional, un aporte que siempre ha querido hacer el gobierno para Ibagué. Las nuevas inversiones beneficiarán a 116 mil 428 habitantes de la capital musical de Colombia, quienes dejarán de carecer de agua apta para el consumo humano. Tenemos que tener un acueducto complementario para que cuando no funcione uno, inmediatamente entre en funcionamiento el otro. Y eso es lo que vamos a lograr para Ibagué. Eso es lo que vamos a lograr para darle un mensaje al sector privado que está mirando dónde investigar, dónde invertir y decirle lo puede hacer en Ibagué porque vamos a tener las condiciones de operatividad que van a hacer esta ciudad competitiva, vías pero además buenos servicios públicos. Los ibaguereños manifestaron su optimismo respecto a esta gran obra que les mejorará la calidad de vida y esto opinaron. Recibimos con muy buenos ojos la noticia, el acuerdo firmado entre la presidencia, el municipio y FINDETER porque es que nosotros en Ibagué sí necesitamos agua. Es muy importante que hubieran estado estos personajes de Bogotá como el ministro de Vivienda, el FINDETER todos y se ve que confiando en Dios y la Virgen nos va a solucionar ese problema del agua. Favorece en gran medida por lo que hablaban de fortalecer el acueducto y que no se falte, que no haga falta en ningún momento el agua, ya sea en época de lluvias o en época de sequía, entonces lo veo como un beneficio importante para la comunidad. Y es que gracias a la labor que lidera el ministro Luis Felipe Nao Cardona día a día en materia de agua, Ibagué comienza a hacer realidad el sueño de tener un acueducto complementario para no sufrir más por el preciado líquido. Esto es la primera de una serie de obras que se van a realizar en Ibagué en el transcurso de los próximos tres años. Lo que especialmente en el invierno nos va a mejorar la posibilidad de que la quebrada CAI suministre 600 litros al acueducto de Ibagué. Sin el concurso del gobierno nacional, sin los recursos del gobierno nacional, no es posible transformar la realidad de Ibagué de una ciudad como es ahora, una ciudad que no cuenta con agua potable las 24 horas del día. Es muy importante que le ponga fundamento a cuestiones del agua porque la verdad es algo que necesita en el barrio. Y no solamente acá en el barrio, sino en muchas comunidades acá en Ibagué. Me parece muy bueno, muy bueno que eso es lo que se necesita aquí en Ibagué. En estos momentos aquí en este sector pues gozamos de agua, pero hay otros sectores que se dificultan mucho. Hace unos años no tenía la conciencia de que el agua había que cuidarla, pero ya en estos momentos la gente ya tomó la conciencia y lo importante es no botar, ni arrojar basura, ni arrojar materiales reciclables. Donde haya cantidad de agüita para Ibagué van a llegar empresas y toda nuestra comunidad va a dejar de subir por el agüita. Colombia, Colombia está feliz. Gobierno Santos está cumpliendo. Con el programa de vivienda gratuita el gobierno cumplió y seguirá cambiándole la vida a más colombianos. Con más de 900 mil soluciones de vivienda, la próxima casa puede ser la suya. Con paz lograremos más. Ya no hay que bajar al río El agua toca tu puerta Ya no más Totuma Por fin ya no hay que estar cargando agua Ya no más Totuma Por fin los telaos están más sanos Ya no más Totuma Por fin no hay que lavarlo para el río Ya no más Totuma Por fin la dignidad ya tiene agua Ya no más Totuma No más Totuma No más Totuma Vamos a celebrar que 9 millones de colombianos se están beneficiando con los programas de agua del Ministerio de Vivienda. Por fin el agua nos toca a todos Ya no más Totuma Ministerio de Vivienda Ya no más Totuma Gobierno Santos está cumpliendo. Mi nombre es Modesta Rivas Tengo 42 años Hace muchos años no estaba en mi casa En mi casa propia Desde el momento que salí de mi casita en el Chocó Nunca había sentido esta paz En el 2007 llegué a Bogotá y me prometieron una casita Pero solo 7 años después En el 2014 volví a aplicar Y en solo 5 meses me dieron la buena noticia Con el programa Vivienda Gratuita el gobierno cumplió Me la entregaron con fuego de sala, comedor, camas Con todo para empezar una vida nueva Y tiene diseñadas más de 900 mil soluciones de vivienda Para muchos más colombianos que necesitan tener su casa propia Si yo apliqué Cualquiera de los colombianos en mi situación lo pueden lograr Con paz lograremos más Todos por un nuevo país Colombia Colombia está feliz Colombia está feliz Colombia está feliz Con motivo del Día Mundial del Reciclador Que se celebra en el mes de marzo El Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio Lanzó la campaña Reconoce a tu reciclador Que busca dignificar y reconocer La labor de la población recicladora de oficio En todo el país Durante el lanzamiento de la campaña Reconoce a tu reciclador Es un vecino más El ministro Luis Felipe Henao Cardona Manifestó que el gobierno nacional Quiere que a las organizaciones de recicladores Se les pague formalmente un porcentaje De las tarifas de aseo El reciclador va a estar ganando alrededor de entre 110 mil y 120 mil pesos por tonelada Más lo que produce en la comercialización Con esto lograríamos que el reciclador por lo menos tenga acceso a más de un salario mínimo Y pueda empezar también a tener servicios sociales como salud y prestaciones El pagarles a los recicladores no implicará un ajuste o mayor cobro de tarifa para los ciudadanos La política pública que se ha venido desarrollando en los últimos dos años Es muy importante para darle un impulso No solamente a la actividad del reciclaje Sino a la superación de las condiciones de vulnerabilidad de los recicladores La campaña Reconoce a tu reciclador Busca que los ciudadanos sepan qué persona y cuándo realizará la recolección de los residuos en las calles Aumentando la seguridad de los barrios Y mejorando la calidad de vida para esta población Necesitamos empezar a formalizar a los recicladores Son más de 60 mil recicladores informales en el país Tenemos que llegar a tener un proceso donde podamos reciclar más de 60 mil toneladas Que nos están reciclando y poder hacer unas ciudades ambientalmente sostenibles Aquí a Tunja llegó esta semana el ministro Luis Felipe Nado Cardona Con las mejores soluciones de vivienda para la clase media A través del programa Mi Casa Ya Cuota Inicial Dirigido a hogares que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos Los boyacenses del municipio de Copér También recibieron viviendas que cambiarán radicalmente sus vidas 572 hogares de Tunja que ganan entre 2 y 4 salarios mínimos Tendrán la posibilidad de acceder a una casa propia Con ayuda del gobierno nacional en la urbanización Manta Real Que arrancó obras esta semana luego de que el ministro Luis Felipe Henao El alcalde de Tunja Pablo Cepeda Y el gobernador de Boyacá Carlos Amaya Pusieran la primera piedra del proyecto Las viviendas valen entre 57 millones de pesos y 71 millones de pesos Pero una persona que vaya a comprar una vivienda de 57 Que usted ahorita va a ver la vivienda que se va a entregar El que el gobierno nacional le ayude con 13 millones 400 mil pesos a la cuota inicial Significa que esa persona ya está comprando su vivienda En casi 43 millones de pesos Eso es un verdadero gangazo o no Para la comunidad de Tunja que asistió al evento Esta es una gran oportunidad para dejar de pagar arriendo y comprar casa propia Es muy bueno porque se está dando cuenta que el gobierno Está teniendo en cuenta las personas que ganamos entre 1 y 2 salarios mínimos Y hasta 4 salarios mínimos Y de verdad lo que ustedes mismos dicen Que para uno es muy difícil conseguirse lo de la cuota inicial para la vivienda Entonces el gobierno nos está aportando esa gran ayuda Y los felicito porque habemos muchas personas que necesitamos esa ayuda económica Pues me parece interesante las políticas que está diseñando el gobierno Para los estratos 3 y 4 Y para las personas que ganan entre 2 y 4 millones Me interesa el proyecto Y siento que es una oportunidad para muchas familias tunjanas Luego de poner la primera piedra del proyecto Manta Real El ministro se desplazó hasta Copér Boyacá Para hacer la entrega de 50 viviendas gratis A igual número de hogares vulnerables En la urbanización Vivienda de Interés Prioritario Copér ¿Ya vieron la casa? Sí señor, muy hermosa Le doy gracias a todos A todos Tú eres desplazada, ¿cierto? A más o menos En esta entrega el ministro recordó que el gobierno nacional le cumplió a Boyacá con la construcción y entrega de 1.629 viviendas del programa de gratuidad Con la decisión de homologar los subsidios que entregan las cajas de compensación familiar a los subsidios otorgados por el gobierno nacional Les preguntamos a los colombianos qué opinan de que ahora en adelante los subsidios de las cajas de compensación familiar tengan un valor más alto Esto es, ¿usted qué opina? Me parece bueno porque la gente puede acceder más fácilmente para un subsidio de vivienda Poder adquirir no solamente en un solo lado, sino ya tener varias opciones Más privilegios para mis hijos y me serviría mucho para poderles dar un mejor estudio o algo a ellos Que accedamos a los mismos beneficios sin tener que hacer todo el trámite con el gobierno Me parece bueno porque como cada año aumenta el subsidio, entonces pues igual las cajas de compensación también tienen que aumentar Y es mayor posibilidad para las personas que tienen menos recursos adquirir su vivienda propia Es una oportunidad digamos que más viable para las personas que pertenecemos a cajas de compensación Porque ahora vamos a tener un subsidio igual al gubernamental, me parece buena medida Me parece muy bueno porque le da oportunidades a varias personas que no la han podido conseguir por otros medios Es muy bueno para los que no tenemos casa porque nos dan beneficio para obtener nuestra casa propia Colombia Pregunta y Mi Vivienda Responde es el espacio que usted tiene disponible para que pueda resolver todas las inquietudes que tenga en materia de vivienda y agua Bueno, quisiera saber si los programas de este gobierno para vivienda hasta cuándo van y si tienen preferencia para escoger a los beneficiarios Los programas de vivienda del gobierno nacional van hasta la vigencia del presente gobierno Es decir, hasta el año de 2018 para esos efectos hemos apropiado todos los recursos necesarios Tanto para el programa de vivienda gratuita 2 como el programa de vivienda para ahorradores Y el que acabamos de comentar, el programa de Mi Casa Ya No existen preferencias, la ley define cuáles son las personas que tienen acceso a estos subsidios En especial el programa de vivienda gratuita 2 está dirigido para aquellas personas que se encuentren en las bases de reunidos del gobierno nacional Aquellas que hayan sido afectadas por desastres naturales o aquellas que se encuentren en situación de desplazamiento Aquellas personas que tengan un ingreso entre 2 y 4 salarios mínimos podrán acceder de manera directa a Mi Casa Ya cumpliendo los requisitos de ley ¿Qué se hace? ¿En qué podemos ayudar para poder solucionar el problema del agua a los de la región de La Guajira? Las inversiones que estamos desarrollando en La Guajira son muy importantes Primero inversiones con el Banco Mundial donde se priorizaron 45 mil millones para el acueducto de Río Hacha Logrando poder tener en Río Hacha ya sectores de 24 horas de continuidad en la prestación del servicio público Estamos invirtiendo más de 174 mil millones de pesos en más de 12 municipios de La Guajira en programas de acueducto y alcantarillado Estamos trabajando muy de la mano de los Guayú con inversión en pozos de más de 222 pozos Donde está trabajando el Departamento de Prosperidad Social, donde está trabajando el Ministerio de Agricultura Donde está trabajando el Ministerio de Vivienda para lograr que las comunidades de Guayú puedan tener acceso a agua potable de calidad Y no tengan que caminar largas horas Y yo creo que todo este plan, más lo que se está haciendo en materia de emergencia Que han repartido más de 700 millones de litros de agua potable y los tanques estacionarios Estamos trabajando para que La Guajira pueda solventar tal vez la crisis por falta de agua más grave que ha tenido en su historia Mi nombre es Nelson Cárdenas, quiero saber en qué consisten los planes de vivienda aquí en la ciudad de Ibagué El gobierno nacional viene implementando en esta primera fase del año 2016 el programa de vivienda gratuita 2 Para aquellas entidades territoriales entre categorías 3, 4, 5 y 6 Es básicamente la continuidad del programa de vivienda gratuita 1 que cerró el año pasado Adicionalmente a eso, estamos implementando un programa muy interesante para aquellas familias que tengan ingresos entre 2 y 4 salarios mínimos Es un programa impulsado por la banca Es un programa sin todos los requisitos que hace unos años tenían que llenar a aquellas familias que querían acceder a un subsidio familiar de vivienda Deben acercarse al banco de su preferencia y realizar la escogencia de sus proyectos a través incluso de la página www.micazaya.com Gracias por seguir con nosotros, finalizamos escala dándole una mirada a los medios de comunicación Estas son las tres noticias para resaltar en esta semana En cmi.com.co se registró la noticia sobre el informe de mercado laboral revelado por el DANE Evidenciando que la vivienda continúa mandando la parada en generación de empleo El titular, vivienda lidera generación de empleo en el país con 3.21 millones de ocupados El ministro Luis Felipe Nao dijo que la vivienda continúa aportando a la generación de empleo Y espera lograr también que este 2016 sea un buen año en la materia Así como en las licencias de construcción, movimiento de la industria y crecimiento económico Noticia importante del sector la registró la República sobre la homologación de los subsidios de cajas de compensación con los del gobierno nacional El titular, subsidio de vivienda otorgado por las cajas será igual al del gobierno Y es que el ministro de vivienda anunció una nueva alternativa que ofrecerá el gobierno a los trabajadores asalariados De igualar el subsidio de vivienda que actualmente otorgan las cajas de compensación A los subsidios ofrecidos a través de programas implementados por el gobierno nacional El ministro también estuvo en directo en la emisión central de Noticias RCN Respondiendo sobre las sanciones y campañas para fomentar el ahorro del agua Luis Felipe Nao Cardona resaltó que las campañas contra el derroche de agua Sí han funcionado y mencionó medidas para mitigar los efectos del fenómeno del niño desde la casa Para atención a la ciudadanía y trámites de FONVIVIENDA comuníquese con la línea gratuita nacional del Ministerio de Vivienda 018000 112435 y en Bogotá al 7458021 Despedimos esta emisión de escala no sin antes recordarles que pueden seguir nuestras noticias a través de la página de internet www.minvivienda.gov.com En Twitter en las cuentas arroba minvivienda arroba Luis Felipe Nao En Instagram Luis Felipe Nao C Y en Facebook nos encuentran como Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio No olviden que la cita es aquí en Señal Institucional todos los domingos a las 7 de la noche Hasta una próxima oportunidad ¡Gracias! 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 Gracias.